hola a todos bienvenidos a indigo hierbas este vídeo es para las chicas chicos ya haremos otro porque cada día es más común la caída de pelo en mujeres voy a especificar no voy a hablar ni de la alopecia areata que es un autoinmune ni de la alopecia androgenética femenina vale que es una condición un poquito más complicada donde a diferencia de los hombres no nos llegamos a quedar calvas simplemente es en la zona de la colonilla donde hay una despoblación muy seria voy a hablar de las caídas de pelo que habitualmente me comentáis en consulta y que os preocupan más vale de hecho no os preocupéis tanto en otoño y en primavera suelen exacerbarse y es más común de lo que te puedes llegar a imaginar vale vamos a hablar de estas caídas estacionales o continuas que me decís es que no hace más que caéseme el pelo pero no veis calvas sino que simplemente el pelo se cae o lo tenemos muy delgadito o muy quebradizo lo tenemos bastante jorobado bien para todo este tema que os acabo de comentar hay formas de prevenir y de tratar así es que no nos asustamos cuáles son las causas de esta caída pues puede ser por genética por estrés extremo para no variar por una mala dieta porque estemos comando fatal o por una mala nutrición porque tengamos algún problema digestivo sobre crecimiento bacteriano o similar que no estemos absorbiendo bien los alimentos también podría ser por una afección médica el hipotiroidismo suele hacerlo o una mala absorción intestinal porque estemos tomando algún medicamento que lo provoque hay muchos pero sobre todo la más espectacular es la quimioterapia vale y la mayoría de las veces es por cambios hormonales vale durante el embarazo va a haber adelgazamiento del pelo y caída durante la menopausia también y fijaros en el momento del parto se aumenta entonces si estáis embarazadas de unos nueve meses y de repente veis que se os empieza a caer mucho el pelo ir preparando el petate para ir al hospital porque el niño va a nacer qué vamos a hacer para prevenir y tratar esta caída de pelo que es el producto de un follón hormonal o de una mala alimentación o estrés bien pues lo primero que vamos a hacer es mejorar nuestra dieta vamos a retirar todos los alimentos procesados y las harinas esas harinas que serían los azúcares que os hacéis un lío esos azúcares malos harinas que es esto la harina pasta galletas bollería industrial cereales comerciales todas estas guarrerías que tenéis pasillos y pasillos de ellas fuera vamos a meter alimentos que sean ricos en hierro y en zinc casi todas las vegetales de hoja verde espinacas calen rúcula son bastante ricos en hierro y en zinc la carne magra esto es carne si podéis que sea ecológica si no no os estreséis pero que no tenga grasa legumbres mucha legumbre porque tiene mucho zinc y también la lenteja tiene mucho hierro que no vamos a ser capaces de ver cómo mejoramos nuestra dieta pues un buen suplemento de hierro otro de zinc otro de magnesio y otro de vitaminas del grupo b si es juego elena cuatro botes hierro magnesio zinc y vitaminas del grupo b pero hoy en día en los herbolarios ya hacen más mis de todo entonces la mayoría de las veces hay piel pelo uñas comples piel pelo comples jair comples todos estos comples mirar buscar unas vitaminas específicas para el pelo y comprobar que lleven hierro el 100% de la cantidad que necesitemos magnesio el 100% zinc el 100% y todas las vitaminas del grupo b a 1 la 2 la 3 el fólico la b12 la b6 y si encima está reforzado con biotina vamos fenomenal que sería la b7 que no suelen echarla siempre vale pero ya os digo que hay preparados luego en los en el primer comentario fijado a ver si os busco una así que sea fácil de encontrar en todas partes del mundo para que tengáis una idea que ahora ya directamente como no lees como no lees la casillita de abajo no hay forma pues estoy poniendo un comentario fija vale y luego como remedio de la abuela vamos a hacernos masajes entonces cuando nos vayamos a lavar el pelo un truco de la abuela súper viejo es hacer una de cocción de hojas de romero pues por ejemplo un medio litro de agua o un litro de agua en un litro de agua echaríamos cuatro cucharadas soperas de romero y lo dejamos cocer cinco minutos lo dejamos enfriar y nos lo aplicamos en la cabeza dando buenos masajes circulares lo dejamos actuar cinco minutos y lo aclaramos y nos lavamos el pelo normalmente o otro un poquito más moderno es en vez de aplicarnos la de cocción de romero aplicarnos aceite de argán o aceite de coco en la cabeza chus 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 dejamos cinco minutos actuar y lavamos normalmente ahí ya a gusto del consumidor si romero o aceite hombre es menos asquerosito el romero porque luego el aceite si no te lava bien la cabeza te queda de manera bueno chicas chicos también pero iba para las chicas pues esto ha sido todo lo que yo os tenía que contar ser muy muy felices y repartir mucha luz gracias gracias gracias